Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo El calor que me dabas No es justo Que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Pero no me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Me duele tanto que no te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Como me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba Caí pero feo Ya no me escribes Ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierres de herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos También tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Les pregunté que si como seguía No contestaron Ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro Ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey No te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey yo ey yo ey yo Yo representando a Sonora Es el Lefty papá Así nomás viejo Duro Caborca Salvo y recolorado Sonora viejo Luis R Conriquez Es el Lefty papá Es el Lefty papá Es el Lefty papá Conriquez Conriquez Es el Lefty papá